No la dejes que se vaya No la dejes que se aleje, que no ves que va llorando Que te cuesta detenerla, que te cuesta consolarla si es por ti que va penando Si te sientes ser muy digno y no quieres escucharla Deja al menos que se explique, tal vez puedas perdonarla No, no la dejes que se vaya No la dejes compañero, yo también pasé lo mismo Y ahora vivo arrepentido Solo triste y olvidado, recordando su cariño Si te sientes ser muy digno Y no quieres escucharla Deja al menos que se explique Tal vez puedas perdonarla No, no la dejes que se vaya No la dejes compañero, yo también pasé lo mismo Y ahora vivo arrepentido Solo triste y olvidado, recordando su cariño No la dejes que se vaya No la dejes que se vaya No la dejes que se vaya